¡Hola! ¿Cómo están? Espero que todos estén muy muy bien. Bienvenidos al canal el día de hoy. Mi nombre es Camila Orellana para los que no me conocen. Y si son nuevos al canal no se olviden de suscribirse y darle a la pantallita para que les lleguen notificaciones cada vez que subo un video. Y bueno, el día de hoy como pueden ver les estoy haciendo este make-up look. Espero que les guste muchísimo. Está inspirado en el nuevo video que sacó Cardi B con Bad Bunny y J Balvin a Like It Like That. Y para los que me preguntan también aprovecho para decirles que esta canción es la que yo utilizo en mi intro porque amo Cardi B, está Killing It. Y estoy muy orgullosa de ella porque ella es latina y yo también y todos ustedes que me ven, bueno la mayoría. Y si no, no pasa nada. Yo los amo igualmente. Que es bastante difícil mirar bien los colores que ella está usando y cómo lo hacen, pero bueno esta es mi versión. En el video se ve como que un poquito más claro pero yo creo que eso es por la luz y por los efectos y todo lo que se pone. Pero igual. Así que si están interesados y quedarse para ver cómo hice este look, sigan viendo. Ah, y déjenme decirles que sí, en esta intro estoy utilizando un pintalabios totalmente diferente. Esto no es nada que ver con lo que ella tiene. Solo que me gusta este pintalabios más, lo siento, perdóname. Pero en el look y todo eso sí estoy utilizando el pintalabios rojo. Y bueno, como pueden ver voy ya empezando por mis ojos y voy a estar poniéndome una base. No me voy a poner primer ni nada para la sombra. Me voy a poner base que es lo que más me gusta a mí y más me funciona. Y voy a estar utilizando la misma base que me voy a poner en la cara. Y ya empezando voy a estar utilizando la paleta de NYX Bright Colors y voy a estar cogiendo un mix. O sea, voy a estar haciendo un mix, perdón. Voy a estar mezclando el amarillo y el naranja y como pueden ver empiezo a difuminar desde mi lagrimal hasta la mitad de mi párpado y cuenca. Ahora utilizando este rosa en la misma paleta voy a estar poniéndolo al final de mi ojo como pueden ver. Y voy a estar difuminándolo hasta mi ceja porque no sé si se han fijado pero el maquillaje de ella de verdad hasta el delineador le llega todo hasta la punta de la ceja. Y bueno, este proceso la verdad lleva bastante tiempo porque lo más importante es difuminar y difuminar y difuminar hasta que ustedes estén felices. Con el resultado siempre les aconsejo que empiecen poniendo poquito, poquito producto y vayan difuminando y agregando si sienten que necesitan más. Pero como pueden ver la clave es difuminar y ahora también voy a estar difuminando pues hasta la otra mitad de mi párpado. Y también difuminando y utilizando el amarillo junto con el rosa para crear como que los dos colores se junten sin que haya una línea así súper brusca. Finalmente le voy a estar agregando el color rosa fucsia más fuerte que el primero que utilizamos y como pueden ver lo voy a concentrar en el final del párpado y en la cuenca. Y de ahí voy a estar difuminando otra vez muy bien. Una vez ya estemos contentos con el resultado no se preocupen por el final se va a ver un poco messy, no se va a ver bien pero no se preocupen lo vamos a estar limpiando con la base y el concealer. Y como pueden ver me puse iluminador en el punto alto de mi ceja, en el hueso de la ceja básicamente. Y ahora me voy a estar poniendo delineador blanco porque no se si también se habrán fijado pero Cardi B tiene un delineador blanco y después también tiene el negro me imagino que para tapar la línea de las pestañas. Una vez la primera parte del maquillaje ya se ha hecho vamos a movernos a la base. Voy a estar utilizando esta base que es mi favorita es de Makeup Revolution y es en el tono F6 y como pueden ver me la voy a estar aplicando. Yo en esta ocasión me apliqué demasiado pero no se preocupen traté de difuminarlo lo más que pude para que se vea bonito digamos en la cámara. Y en este momento de difuminación vamos a aprovechar para crear pues limpiar la línea de los ojos como pueden ver y crear pues como que un triángulo para después podernos dibujar el delineado. Una vez ya terminamos con la base voy a estar utilizando este concealer también que es de Makeup Revolution y también es uno de mis favoritos porque la verdad es de alta 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 cobertura. Y bueno como también pueden ver voy a estar difuminando y difuminando y difuminando con mucha 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 paciencia. Una vez ya está todo difuminado vamos a estar contorneándonos la cara. Como pueden ver me estoy poniendo contorno en la frente y voy a estar también poniéndome contorno en las mejillas. La verdad toda esta rutina es algo que yo hago siempre y lo pueden encontrar en otros looks de maquillaje. Ahora volviendo a los ojos no puse la cámara bien o yo no me puse bien para que ustedes puedan ver lo que estaba haciendo. Pero estaba creando un delineado súper 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 finito que no tape el delineado blanco. Y lo voy a estirar voy a guiarme por la sombra hasta la punta final de mi ceja. Ahora para mis pestañas de abajo voy a estar utilizando el verde claro y el verde oscuro. En la parte de afuera voy a estar difuminando el verde oscuro y en la parte pues del lagrimal voy a estar difuminando el verde clarito. Como pueden ver. Finalmente voy a estar utilizando un pintalabios rojo. No encontré un pintalabios exactamente igual porque el que yo utilizaba tenía como que un sobretono marrón y este tiene un sobretono como que más rosa o más azul. Entonces no fue digamos el perfecto pero igual funcionó y nos hizo el trabajo y queda igual de bien. Y finalmente así es como queda el look. Como pueden ver es muy muy fácil y muy muy rápido. Y bueno mi gente muchísimas gracias por ver el video completo. Quiero decirles que sí tengo un top aquí. No estoy desnuda ni naked ni nada pero bueno. Y muchísimas muchísimas gracias por pasar. Espero que les haya gustado el look del maquillaje. Déjenme abajo si quieren que haga algún otro look inspirado en un video o en una imagen o lo que sea. Yo la haré encantada. Los quiero muchísimo, muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. No te lo voy a negar. Estamos claro y ya. No te lo voy a negar. No te lo puedo negar. Estamos claro y ya. Estamos claro y ya. No te lo voy a negar.